Hace pocos minutos también veíamos en la rueda de prensa del ministro Néstor Reverol Torres en torno a los hechos terroristas vandálicos el día de ayer en todo el país y uno donde lamentablemente falleció un menor de edad fue en el estado Varinas. Para ello vamos a profundizar sobre el tema y cómo amaneció este martes la entidad llanera. Vamos a hacer un contacto con la gobernadora de Varinas, Zenaida Gallardo. Vamos a hacer un balance. Gobernadora, buenas tardes, ¿cómo está? Cuéntenos, luego de ver este balance hecho por el ministro Néstor Reverol Torres, ¿qué ocurre ahora mismo en la entidad llanera? ¿Cómo está el ambiente en todo el estado Varinas? Bien, buenas tardes, Venezuela. Un saludo desde esta tierra llanera de esfuerzo, de trabajo y queremos, pues, gratificar como lo informó el ministro Reverol el lamentable fallecimiento de un joven de 17 años en el municipio de Pedraza. Nos solidarizamos con esta familia, con el apoyo desde la gestión de gobierno, el alcalde del municipio de Pedraza, pues, muy al pendiente de esta familia y lamentando, pues, la pérdida de un hombre joven. Tenemos una información, ya como lo dio a conocer el ministro Reverol, pero ya la autopsia revela, pues, que no fue de una herida de bala que muere este joven, lamentablemente es de otro tipo de objeto, a través de una letra, pues, y se profundizarán las investigaciones a que haya lugar para hablar con los responsables, informar también que en este municipio hay siete detenidos a la orden de la Guardia Nacional desde el día de ayer, en donde ocurrieron estos hechos, específicamente del joven Jason Nathanael Mora Castillo, barrio La Cultura, avenida 6, con calle 13 de Ciudad Bolivia, capital del municipio Pedraza. Informar también que en estos mismos hechos hay dos policías heridos, ya fuera de peligro, pero también es digno de formar la parte que lleva en los hermanos de lucha, en este caso, la policía del Estado de Borina. Repudiamos a las terroristas que se dan en los municipios del Eje Andino, el resto de los municipios del Estado de Borina, en total calma, en el municipio de Antonio José de Sucre, cuya capital es Socopó, ubicado específicamente esta población en lo que es la Troncal 5, en el día de ayer fueron tomadas, en este caso secuestradas, una cisterna de PDVSA, una cisterna que distribuye combustible para cerrar el tráfico a la par que se daba, que derribaban árboles de gran tamaño para obstacizar cinco barricadas de este tipo, de grandes dimensiones, y allí está la concentración, en esta convocatoria hecha desde la parte, quienes son retrovisibles de la derecha, de la oposición, acá en el Estado de Borina, destacar pues que allí estuvo la presencia de algunos integrantes del Consejo Municipal de este municipio, al igual que el ciudadano alcalde Ronald Aguilar, quien es un alcalde de la oposición, y quien estuvo en tempranas horas, pues allí haciendo acto de presencia, al igual que estas otras personas que son integrantes de la Cámara Municipal. Y allí destacar también, lamentable, porque estos municipios que tienen una alta vocación agrícola y pecuaria, que hayan productores de estos rubros, que se hayan prestado a hacer o a dar el suministro logístico, para que estos desadaptados, para que estos encapuchados sembradores de terror, hayan tenido la logística necesaria para permanecer en estas acciones violentas que llevaron posteriormente, en horas de la noche, a afectar a estas instituciones, que son todas ellas instituciones del Estado. Nos referimos al Centro de Acopio de Mercal, a la Agencia de Agropatria, ubicada en este municipio, al igual que la planta donde se procesa para tener el producto harina de maíz, la planta Leander, y la planta de distribución de gas doméstico. Todas ellas, pues, instituciones del Estado, del gobierno revolucionario, instancia nacional, instancia estadal, que han sido vandalizadas. Y por ello, pues, estas que hacen la convocatoria, estos mal llamados líderes de la oposición, que hacen estas convocatorias a acciones violentas, deben asumir las responsabilidades, los cuerpos de investigación, cuerpos de seguridad, profundizando en cada una de ellas. Y decíamos que hubo también la presencia de estos productores, bien de la parte agrícola y pecuaria, dando el suministro. Lamentable ver estas personas que se hayan prestado para que, en detrimento de los mismos habitantes de estas comunidades, pues, causar toda esta ola de zozobra y de terrorismo desatada en el municipio Antonio José de Sucre, cuya capital, repito, es Chocopó. A esta hora, en el Estado, pues, hay alma, los cuerpos de seguridad abocados en presencia, las principales autoridades civiles y militares en el área de seguridad y de investigación, abocados a estos dos municipios, la investigación a profundizar y a darle rostro también. Mientras que ellos se ocultan a través de una capucha para esconder estas acciones que son vandálicas, que son delincuenciales, es deber nuestro, pues, darle el verdadero rostro de los responsables, tanto autores intelectuales como los autores materiales de estos hechos que toda la colectividad valinesa en conjunto rechaza, porque lo que trae es zozobra, inquietud, y también, pues, busca desestabilizar la producción de nuestro Estado y el libre tránsito que nos une con otros Estados del país.